Buenas noches a todos, buenas que no me he olvidado de ninguno, bueno creo que es evidente que este viaje me ha tocado bastante, hola a todos desde Cádiz, aquí en Barcelona y con muchos cambios sobre todo de sanación principalmente, ya sabéis que estamos en un portal bastante importante y no sería yo si no estuviese contando pues todos los procesos por el que estoy pasando y tengo que compartirlo porque es evidente, al igual que muchos estáis pasando por lo mismo que yo, sabéis que cada vez que tenemos una vibración pues más alta y estamos comprendiendo este proceso, se están llevando también pues muchos cambios a su vez cuando digo cambios es el momento como venía diciendo semanas atrás de desapegarnos de aquello que realmente no vamos a necesitar, en dos meses se van a manifestar ya todo por fin de aquello que elijas y es importante que durante este tiempo, sobre todo antes de que acabe este mes, dejar las cosas claras os recomiendo coger un papel y empezar a escribir todo aquello que deseáis y lo que ya no estáis dispuestos a seguir es un momento de reflexión, es un momento de que ese niño o esa niña interior se apague no que se apague sino de decirles que ya estáis vosotros para dominar la situación y que deje de actuar en modo piloto automático yo sé que es un proceso que estamos pasando y no es fácil porque no es fácil decir a veces pues no te quiero ver más hasta aquí llegamos, lo siento pero ya no es el momento necesito escucharme, yo no soy partidaria de poner la palabra necesito pero sí que es el momento de empezar a sentar a sentarnos con nosotros mismos y escuchar hacia donde vamos porque digo esto, ya hace rato que vengo diciendo que la vibración está cambiando mucho que no seamos conscientes de la mayoría porque la mayoría una vez más volvemos a ocultar o negar lo que ya está pasando en el cuerpo físico más sueños, ansiedad, hambre, confusión, ganas de llorar sobre todo ahora este proceso de cambio estamos sanando y entra mucha nostalgia no sabemos por qué pero tenemos nostalgia tenemos ganas de sentirnos en soledad tenemos ganas de desaparecer incluso, de hacer cambios de decir qué me está pasando me vuelvo a quedar confusa, estoy desorientada ¿hacia dónde voy? todo este proceso es un momento de transformación, de ascensión es normal aceptarlo, es normal no estaríamos sintiendo, no tendría sentido nada si no formamos parte de lo que hemos venido a hacer principalmente la matrix es muy tentadora la matrix nos vuelve siempre a tirar para atrás a llevarnos a la zona de confort a decir no, si tú ya estabas bien aquí, hacia dónde vas pero recordar que venimos aquí a trascender, a evolucionar y a comprender, no a comprender, a sentir la vida y es un proceso de tantos cambios ahora mismo de tantos síntomas en el cuerpo que es importante que te escuches a ti porque si tú no te escuchas a ti mismo o a ti misma no tiene sentido, o sea, tu existir no tiene sentido el crear, el visualizar, el manifestar porque estás aquí para ti mismo, para tu propia ascensión recordar que aunque sigamos poniendo muchas veces la mente todo lo que vemos es el resultado de nuestro interior todo lo que vemos lo hemos creado nosotros incluso aquello que no nos gusta porque aquello que no nos gusta es alguna sensación todavía una emoción que no hemos acabado de sanar por lo tanto, vamos a dejar ya de poner la mente vamos a comprenderlo tengo una buena noticia por fin vamos a decirlo así porque me hace mucha ilusión poder comentarlo pertenezco a dos estructuras bastante importantes de Asher que estamos haciendo pues comprender mejor al mundo de todas partes, evidentemente se llama Asher pero es una estructura muy grande mundial donde vamos a ayudar a muchas personas a encaminar este proceso del despertar perdonad que me están escribiendo y se me va y estamos en un proceso de que es normal sentiros como lo estaba comentando y este proceso que digo que he llegado ahora mismo ha sido porque me he sentado conmigo misma y cuento mi experiencia porque si yo no contara mi experiencia no tendría sentido una vez más todas las personas que me seguís y comprendéis a través de mis palabras de mi ejemplo de que esto es así yo he tenido que sentarme conmigo decir que quiero en mi vida quiero esto están estas personas o las aparto momentáneamente porque soy yo y yo lo hice y la prueba está que automáticamente que tú te pones en tu sitio dices no quiero esto en mi vida te viene rápidamente lo que sí que va a ser para ti y lo que es para ti es lo que tú estás eligiendo lo que tú te permites ¿por qué no somos merecedores? ¿por qué no te das el permiso de merecer aquello que sientes? si tú no estás dispuesto a recibir aquello que sientes la vida no te lo va a traer ¿por qué no lo estás vibrando? no lo estás emitiendo para que se manifieste por lo tanto es un momento de reflexión es un momento de sanar esas incluso de vidas pasadas programas karmas todo se está moviendo todo está entrelazado y lo digo mucho en los talleres todos somos un gran cuerpo holístico cuerpo mental, espiritual energético, físico si no tenemos una gran sintonía entre nosotros vamos perdidos porque sacamos la media de la vibración y manifestamos aquello que ha quedado purlando por ahí entonces está entrando los equinoccios que estuvimos esta última pasada hicieron mucha pupa porque los códigos que están entrando que cuando mucha gente dice ¿pero qué me estás hablando Lorena del ADN? sí está el ADN físico y está el ADN pues que está entrando a través de la vibración que está activando con nuestros códigos de luz esto muy pocas personas quizás lo pueden comprender porque es un nivel más avanzado de conciencia pero se comprende cuando empezamos desde la escala más a debajo ¿vale? porque es lo que explico en los talleres o quizás en las conferencias que empezamos a impartir yo os recomiendo realmente de que empecemos a adquirir este conocimiento aunque sea muy muy chocante al principio no la partéis porque comprenderéis más adelante la importancia que tiene lo que estoy divulgando ahora recordad que yo no tengo ningún o sea a mí ni fun y fa porque lo estoy viviendo yo conmigo simplemente os ayudo o para que llevéis mejor este proceso por el cual yo también estoy pasando y me siento muy identificada con todo lo que me estáis comentando por eso es un momento de reflexión coger no cojáis me refiero no extendáis la pena pero sí que aceptar que si tenéis momento de llorar llorar que si tenéis ganas de estar solos o solas estarlo permitiros esa nostalgia permitir esa emoción porque en el momento que tú la aceptas en el momento que dices vale sí estoy triste cambias porque lo aceptas y no te no te no te no te no luchas con eso no vas en contra no quieres resistirlo más no quieres que pertenezca más automáticamente cuando tú te sacas ese ego sacas el personaje y dices vale sí estoy triste y es lo que hay y es no tengo ganas de hacer nada tengo ganas de dormir prefiero no escuchar hoy a nadie eso es ir más enfocado a ti mismo eso es realmente reconocer que tú eres un ser humano aunque tengamos un alma estamos dentro de un cuerpo físico que está haciendo sus cambios y que tenemos que vivir este proceso no somos robots no somos máquinas por eso sentimos ahora porque es importante olvidar el personaje porque es importante saltarte la coraza y eliminar ese ego o dominar mejor ese ego porque cuando empiezas a sentir desde el alma desde tu esencia ya no hay palabras las palabras lo que intentan disimular pues esa sensación que tú ya percibes por eso digo una persona que está despierta una persona que siente con el alma una persona que realmente vibra nunca va a poner la palabra no pondrá la palabra porque sabe comprender perfectamente el proceso por el que está pasando y claro vivimos en un sistema tan superficial tan personaje porque ahora me ha dado por decir personaje pero es verdad vivimos tanto metido en lo que nos hemos creado que nos hemos olvidado realmente de lo que somos y ahí donde vamos claro y este proceso ya no hay marcha atrás o sea vosotros querréis decir no freno esto freno esto pero frenar el proceso es negar lo evidente y es negar vuestra evolución y es negar por aquello que habéis nacido que se entienda ahora que no lo entendáis que lo entendáis de aquí unos meses o un año será lo mismo simplemente estoy llevando a este a este proceso de la mejor forma posible y de lo que a mí me llega para transmutarlo y para y para acompañarlos a vosotros yo ayudo a muchas personas a comprender el proceso del ser ahora mismo yo intento deciros cómo funcionan las esferas mentales cómo funciona la programación de qué manera se pueden crear bloqueos energéticos entonces todo eso crea entonces si todo es vibración y creamos bloqueos de energía evidentemente nuestra vibración no tiene una no es óptima está teniendo una media incluso baja que por eso entramos en la mente y cuando entramos en la mente nos la jugamos a entrar más en el personaje en el ego en el miedo la ansiedad ¿sí? cuando podemos neutralizar la mente gracias a un conocimiento un refuerzo o alguna terapia o ese coach o esa persona que te hace estimular y amar ¿no? estamos entrando más en conexión con nuestra esencia por eso digo que es importante tener conexión con esas personas que nos hacen vibrar recordar lo que es nuestra alma no tengáis miedo por sentir no tengáis miedo por abrazar no tengáis miedo por decir te amo no tengáis miedo de ser lo que nace instintivamente porque es nuestro ser nos han acostumbrado a que todo tienes que conseguirlo con esfuerzo a que a que no es normal hoy soy un soy un ñoñi ¿no? soy un moñón también si digo te amo te quiero ¿por qué nos por qué nos resistimos ¿no? o nos negamos a decir aquello que ya sentimos te das cuenta cuando estás actuando con el personaje cuando quieres sentir y realmente te quieres frenar y eso es personaje total por eso luego hablamos de libertad ¿realmente somos libres? ¿o nos estamos forzando por creer que somos algo? entonces vivimos engañados ahora es un momento de reconocimiento total entonces simplemente me quería pasar por aquí porque he visto muchísimos comentarios estamos en un proceso de cuando digo de cambio radical es total llamadas pérdidas personas que están incluso muy graves en el hospital cambios radicales de un día para otro muchas separaciones están habiendo muchas separaciones incluso cambios de trabajo cambio de domicilio viajes esporádicos de decir quiero evadirme del mundo está pasando porque tú también te sientes y tu cuerpo quiere manifestarlo de alguna forma ¿a dónde voy? ¿no? y mejor no vamos a ningún sitio tenemos que buscar ese estado de paz interno cada uno lo sabe cada uno sabe cómo tiene que actuar pero si no damos el permiso a nuestra esencia si no vivimos sintiendo aquello que por lo que debemos hacer vamos perdidos ¿sí? alguien quiere hacer alguna pregunta respecto a lo que estoy diciendo porque sería importante que ahora ya que se va a quedar grabado es que sois todos es que he recibido muchísimo mensaje de hecho muchos me habéis notado este cambio y sí que es verdad que me ha cambiado mucho el viaje de México he visto mucho contraste me ha hecho reflexionar muchísimo no voy a mentir me he dado cuenta que al fin y al cabo soy yo la que estoy haciendo todo la que estoy moviendo todas las fichas y el error estaba cometiendo quizás en delegar en personas y ver ¿no? que al fin y al cabo soy yo la que tengo que hacerlo todo soy yo la que salí del país soy yo la que dejé a mis hijos soy yo la que hice la conferencia y soy yo la que estoy invirtiendo un tiempo de mi vida en ayudar en ayudar entonces tuve que ser honesta y dije ¿hacia dónde voy Lorena? ¿hacia dónde voy? que realmente tiene que haber una balanza ¿no? tiene que ser recíproco tiene que haber un equilibrio de decir bueno yo también elijo de la forma que quiero que se manifiesten las cosas y por eso lo estoy comentando ahora porque no tendría sentido que yo estuviese me estuviese gastando más de lo que puedo recoger porque esta es mi vida también entonces soy el resultado de todo lo que vivo y de todas las experiencias que tengo en mi día a día y si yo no estoy feliz desde que me levanto hasta que me acuesto no podría compartir como lo estoy haciendo durante años todo este cambio que por eso soy un ejemplo a seguir para muchas mujeres y muchas personas porque el tiempo solo pone cada uno en su lugar y no se puede estar mintiendo toda la vida esta soy así soy así no hay más entonces yo no pretendo convencer o yo no pretendo decir como muchas veces digo vamos a ser todo Lorena lo único que digo que he encontrado una fórmula ¿no? he encontrado no he recordado como se debe vivir sin tanta mentira sin tanto cuento sin tanto ego realmente sentir que desde el amor desde hacer actos de bondad de que si quieres ver a una persona lo digas la sientas si quieres decir te amo lo hagas que hagas cosas porque tú te sientes bien no esperes a que alguien haga aquello que tú crees que debe hacer no dejemos las expectativas de lado empieza a actuar tú porque tú vas a ser el resultado de tu calidad de vida y así por eso mismo y por ende el universo te lo multiplica y la muestra está de que mejor hago las cosas para mí me siento bien más paz interna tengo más el mundo me demuestra esa felicidad que yo traigo entonces mis hijos están sintonizados mi vida está sintonizada encuentro personas increíbles y todo es perfecto entonces llevo mucho tiempo diciendo que todo es perfecto maravilloso y la gente vive en el mismo mundo que yo y es incapaz de ver esa felicidad y es simplemente es la calidad de tus pensamientos la que ve el mundo como realmente es entonces no tiene no es el mundo que va en contra soy vosotros que la mayoría no sabe ver lo que te está enseñando la vida y eso ya depende de cada uno todo es individual porque con mucho que yo quiera decir o sea que no es así si vosotros no cambiáis vuestra forma de ser y de pensar vais a ser vosotros lo que estáis perdidos no yo entonces es guiaros ¿se puede cambiar? sí ¿queréis cambiarlo? ya depende de vuestro libre albedrío una mujer así como vos les hace falta mi vida muchas gracias yo quiero aprender cómo quitar esos bloqueos energéticos que proyectamos sin ser conscientes de ello por lo que he entendido sí o sea daros cuenta que yo hago sanación acásica y reprogramación mental y me ha llevado mucho tiempo comprenderlo pero ya no comprenderlo porque una cosa es la teoría y otra cosa es asimilarlo y emitirlo y divulgarlo porque hago muchas terapias y no estaría hablando con esta seguridad de lo que soy capaz de hacer no hacer sino transmitir porque cada persona que entiende lo que yo estoy diciendo se sana porque es entrar en tu mente esto consiste en que tú entiendas lo que yo te estoy diciendo para que lo proceses lo integres y lo aceptes entonces cuando tú lo aceptas empiezas a ver ese cambio en ti pero forma parte de cada uno ahora ¿estáis dispuestos a hacer el cambio? ¿estáis dispuestos realmente a cambiar en vuestra vida? ¿estáis dispuestos a hacer un después? ¿sois realistas con vuestra vida? ¿sois honestos? ¿sois felices? entonces eso ya parte de cada uno hay gente que ya es feliz hay gente que ya sabe que cree que es feliz pero muchos sabéis que no es verdad cuando decís que sí yo soy feliz pero tu mujer no te lo manifiesta tu trabajo no te lo manifiesta no tienes abundancia no te sientes pleno te vienen multas te vienen accidentes o enfermedades ahí todo todo te están mandando una señal que no es lo correcto ahora yo siempre digo una cosa es un directo que yo hago intento unificar todas esas preguntas que me llegan y otra cosa es que vengáis a un taller a una conferencia donde detallo expresamente con conciencia todo lo que yo intento hacer para que lo trabajéis ¿vale? porque son cursos son talleres de que hay ejercicios hay una comprensión se empieza desde la base para que comprendáis cómo se va subiendo la escala y poco a poco se comprenda el proceso cómo hay que tener una alimentación consciente unos pensamientos qué es lo que nos hace subir la frecuencia bajar y así ¿sí? que vea y se dé cuenta de todo bueno el problema también Nico es pensar que necesitamos esa persona en mi vida lo bueno es que de todo esto cuando yo estoy completo o completa cuando yo ya soy todo viene el amor y me lo demuestra o sea viene la persona ¿vale? que me va a demostrar ese amor que yo me tengo y esos valores que soy entonces siempre queremos cambiar a la persona que tengo enfrente o sea no quiero cambiar yo pero quiero modificar a esa persona que me vaya como anillo al dedo y eso no es así por eso el cambio empieza en uno el cambio empieza que cuando yo mejor comprendo las cosas voy a ser capaz de manifestar la misma vibración a mi vera con la otra polaridad que es el equilibrio el yin y el yang si somos mujeres atraeremos ¿no? si somos femeninas traeremos la parte masculina para que haya esa fusión pero no debería ser así porque cuando estamos completos tenemos los dos hemisferios masculino y femenino entonces resonamos con una persona también completa por eso digo para que tú tengas una persona completa en tu vida tienes que estar completo tú y ahí empieza la sanación ahí empieza el comprender y ahí empieza cómo estoy vibrando qué estoy atrayendo a mi vida y todo lo que atraigo a mi vida me está enseñando todavía esa carencia que tengo por sanar pero somos cabezones y la persona que me viene rebelde tóxica la quiero cambiar me enfado me engancho entonces nunca está el aprendizaje porque como te viene a enseñar y tú no quieres ver te enfadas y la rechazas y te vendrá Antonia luego Pepa luego Josefa de igual siempre vendrá esa persona que trae el mismo patrón hasta que no lo sanes ¿sí? sé que parece para mí es súper fácil pero muchas personas lo quieren entender y no lo comprenden porque falta un proceso claro no es venir ¿no? y ya está no es comprenderlo tiene un proceso ¿no? de las esferas mentales nos hemos pasado toda la vida recogiendo información errónea y ahora cuando viene una información correcta tenemos que hacer el reset en tu mente y cuando hacemos el reset en la mente tiene que manifestarse después aquel gran cambio que hemos hecho así que daros el permiso de pasar este proceso y ya hasta final de mes hasta final de mes se viene una bastante gorda ahora este día 22 será el más fuerte ahora empieza a suavizarse mejor las cosas y empiezan a haber cambios el mes que viene junio julio y agosto va a ser el resultado finalmente de lo que tú hayas conseguido ahora por eso es importante si tienes que salirte donde estés hazlo si tienes que quedarte solo sola hazlo si tienes que desaparecer como digo hazlo cualquier cosa es válida y los procesos de las personas que tienen misión que son semillas estelares que están pasando por vibraciones y cambios fuertes los que tienen familia cercana lo están pasando un poquito mal porque no pueden evitar estas sensaciones no podemos evitar estar más sensibles estar más susceptibles estar más con ganas de soledad es inevitable me está pasando a mí está pasando a mí que me ha apartado de todo me he salido de unas cuantas estructuras y justamente hacer el cambio me ha venido lo que era nuevo entonces para que entre lo nuevo tiene que salir lo viejo el universo no te puede traer cosas cuando todavía sostienes lo antiguo yo sé que entenderlo qué mensaje le mandas al universo qué mensaje das si yo tengo un vaso lleno de agua no voy a poder echar más agua y es fácil primeramente tendré que tirar el vaso de agua o sea el agua que tiene el vaso para que pueda caberme más si quiero ponerme Coca-Cola si me quiero poner Fanta da igual pero si el vaso está lleno no cabe más entonces tú decides qué haces con el vaso lo he hecho vale o sigo con el mismo agua ¿se entiende? es fácil pero se tiene que comprender esto y nos cuesta horrores comprender este proceso somos cabezones por naturaleza somos humanos y estamos programados para eso mismo para cagarla para que salga el ego para competir para siempre estar en lucha y ser tercos y darnos con la pared antes de comprender realmente lo que ya estamos sintiendo y el alma llora porque está diciendo estás pensando en mañana y no te está dando cuenta que es el aquí y ahora que te olvides del mañana que te olvides de lo que pasó ayer que te centres en lo que estás viviendo aquí y muy pocas personas viven con conciencia muy pocas personas están sintiendo realmente hacia dónde van sus pasos y por eso todas las cagadas que están pasando porque si pusiéramos un pie firme y después el otro y escribieses y te pongas contigo mismo a escuchar lo que sientes y plasmarlo en un papel creerme que muchas cosas cambiarían creerme que es que empezar a escribir vuestra historia como si estuvierais narrando y solo cuando la leáis o te daréis cuenta de verdad si tiene sentido esa historia o no solo digo eso porque a mí me ha pasado entonces cuando lo lees en tercera persona y dirás wow esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy imaginando porque una cosa es especular y otra cosa es sentir ¿sí? y simplemente estoy intentando hacerlo de la mejor forma posible y solo con mi experiencia ayer me pasé prácticamente todo el día llorando y no puedo evitar porque lloro porque tengo pena pero porque me pasa esto y es porque estoy sintiendo también los mismos procesos de vosotros entonces para llegar aquí ¿qué pensáis? que es fácil la única lo único que nos facilita a nosotros es que a mí me llega la información yo canalizo yo medito y me llega información pero porque nos llega a nosotros porque no llegue simplemente nos adelantan lo que está pasando pero eso no significa que no lo suframos no significa que yo no esté pasando por lo mismo que vosotros ¿sí? entonces soy humana y tengo también que sanar cosas y tengo mi familia tengo mis peques que tampoco me dejan evadirme no busco ese momento entonces es normal es un proceso de transición pero todo pasa todo pasa y creerme que es un proceso que vale la pena solo digo que vale la pena las personas que me seguís las personas que habéis hecho talleres conmigo las personas que hacéis terapia conmigo sabéis que no me equivoco y no es cuestión de convencer o lo estáis sintiendo y las personas que todavía no han llegado a mí es porque no se dan el permiso de aceptar lo que estoy diciendo ya está no se dan el permiso en el momento que tú lo aceptas dices vale lo tomo lo tomo como lección y ya dejo de crear expectativas es cuando te sanas pero cuando te resistes y cuando te pones ahí dale que te pego todavía sigue esa resistencia voy a leeros que he visto que me estáis escribiendo aquí ¡hey Jesús! ya hablamos cuando pueda supuestamente el cambio está dentro de nosotros ¿no? ya que ya que con lo que acabas de decir de intentar cambiar a la otra persona es porque estás proyectando las tus carencias en la otra persona sí el cambio está en uno mismo y el problema que tenemos es que siempre queremos cambiar a esa persona la persona te está manifestando tú eres la persona que viene es la manifestación de tus miedos de todo lo que tienes que sanar entonces si te viene y te dice algo te ofendes eres tú porque no quieres ver yo muchas veces lo digo a veces lo digo de cachondeo con muy disparatado que me diga algo digo gracias porque me has sacado aquello que tengo que sanar porque me enfado si es verdad si yo lo acepto y lo transmuto ya no me viene más esa lección y es así porque he sanado mucho recordar que mi vida de antes a la de ahora no tiene nada que ver nada que ver ni pensamiento ni nada entonces claro que hubo un renacimiento claro que esa Lorena ya desapareció está ahí está a una parte pero ya está trabajando con otra esencia sin el ego sin ese personaje y con el corazoncito que cada vez que pone el corazón las cosas salen mejor me gusta escucharte los consejos que me das yo quiero estar bien completo y no sé por dónde empezar bueno para empezar hago un taller el día 16 de junio en Madrid el de crecimiento personal nivel 1 es un domingo y por ahí se empieza yo lo digo estoy cansada de ir a talleres de formaciones que yo también he tenido que pasar por eso y no hay otra es que en este momento nosotros formamos parte de guiaros de la mejor forma posible es que este proceso es enseñaros a recordar lo que ya traemos para que luego sigáis vosotros es como montar en bici cuando tú ya sabes montar en bici ya está no hace falta que nadie más te enseñe pero en algún momento tienes que subirte a la bici y quitarle las ruedas de al lado y empezar a pedalear pues esto es igual muchas verdades en tus palabras Lorena cuánto haces esos talleres presenciales en Madrid el día 16 de junio que es cierto lo de aquí y ahora el domingo por cual votas que difícil no es difícil es un reto interesante vale me arde el estómago Lorena cuando pienso en lo que quiero cambiar si te veo diferente tu mirada si bueno digamos Jesús que he pegado un cambio bastante importante yo lo estaba diciendo antes y bueno forma parte de la sanación forma parte de darme cuenta pues de este de este gran proceso que estamos pasando y y doy gracias por lo mismo porque los tengo bien puestos a decirlo así de decir esto no quiero más en mi vida esto sí y ahí me demuestro una vez más que si yo no tuviese esta actitud con mucho conocimiento que tuviese si yo no le pongo ganas si no le pongo si yo no me salgo de la zona de confort no creo nada vale y eso es lo que vengo a decir siempre da igual lo que sepas da igual la teoría da igual cuantos libros cuantas formaciones cuantos doctorados tengas si tú no te mueves si tú no tienes actitud en tu vida no va a cambiar nada porque la parte física no está actuando y no hay una acción por lo tanto si no hay acción no hay reacción es imposible cambiar es imposible no puede manifestarse nada si el cuerpo luego no lo vive y no lo experimentas entonces es eso siempre hablamos de lo mismo pero es verdad que oportuno tu mensaje de nada corazón simplemente digo lo que es porque es mi deber recordar que yo me dedico a esto y me dedico a guiaros a todos los que estáis pero no puedo contestar a todos los mensajes es que lo digo es imposible es imposible no puedo contestarte en un genérico y que las personas entiendan lo que está pasando y para vencer el miedo que es lo que nos paraliza que pautas recomiendas para el tema del miedo es que el miedo es falta de información siempre lo digo cuando tú sabes realmente actuar cuando tienes información y comprendes el porqué de esa emoción de esa ansiedad el miedo desaparece porque estás teniendo una justificación por decirlo así de lo que está pasando tienes una información de lo que está sucediendo por lo tanto no hay miedo el miedo simplemente es aquello que te está paralizando porque no comprendes cuál es el paso siguiente las personas que no entienden esta información o que son escépticas es porque no han comprendido correctamente lo que es por eso digo yo no dudo de la capacidad que tengo de una persona que se ponga delante mío y le explique detalladamente lo que es él mismo cómo funcionan tus esferas mentales cómo funciona en sí la vida entonces cuando empiezas a comprenderlo y empiezas a juntar las piezas de tu puzzle dices guau toda mi vida como decís muchos toda mi vida se ha se ha simplificado a este momento ahora comprendo el porqué de todo hasta de tu enemigo lo comprendes todo y es que guau despertaste despertaste y dejaste de justificar y empiezas a comprender el porqué de todo de tu vida entonces ahí dices te digo felicidades porque una vez más he vuelto a despertar se ha despertado esa esencia que viene a vivir entonces cuando das ese cambio y deja de darte importancia esas cosas insignificantes porque valoras tanto tu vida sientes tanto la conexión con el todo sientes tanto amor incondicional que aquello no tiene nada insignificante para perder tu paz mental es tanto tu paz mental y tu plenitud que olvidas los enemigos besas a tus enemigos como diciendo sí, sí, sí pero vete lejos de mí ya no quiero más esta frustración ya no quiero que me baje nadie la frecuencia y vives con conciencia y vivir con conciencia es respetar constantemente a tu ser y elevar manteniendo tu vibración y para a mí me gusta verte hablar también y a la vez eras muy linda muchas gracias por aquí quiero hacer el que vos decís de tomar los errores que tenemos y mejorarlos pero mira si la reclamación viene de una persona que no sabe de nada no sé a qué te refieres o sea volvemos a lo mismo no ofende quien quiere sino quien puede no sé si lo estás haciendo porque una persona te puede ofender a mí no me ofende no sé que no me ofende o sea yo decido tú dímelo yo decido si me ofendo o no ¿sí? ¿cómo haces para superar la creencia de la pobreza material del miedo al éxito? ¿cómo haces para superar la creencia de la pobreza material del miedo al éxito? bueno de hecho es un estado vuelvo a repetir cuando tú empiezas a sentirte pleno por dentro y sentirte en paz el mundo te manifiesta o sea el universo se manifiesta con esa plenitud que tú tienes el dinero es energía ¿cómo te han programado? eso también he hecho varios talleres de la abundancia entonces todo forma parte de un pensamiento ¿qué programación tengo? ¿he sanado la relación con el papá o con la mamá? ¿no? ¿he sanado realmente mis miedos? ¿he sanado esa niña interior? ¿estoy bien enraizada en la madre tierra? ¿tengo los chakras abiertos? ¿o tengo los chakras el chakra raíz y el chakra sexual cerrado? todo tiene un porqué entonces cuando empezamos a comprender y a sanar por eso digo cuando sanas de verdad cuando sanas empiezas a comprender que todo es energía más energía tengo más vibro más manifiesto ¿sí? ¿qué realmente significa tener sueños raros todas las noches? ¿es parte de las nuevas vibras? wow los sueños pueden significar muchas cosas el tema de los sueños es que nosotros realmente viajamos cuando soñamos por lo tanto pueden ser vidas simultáneas vidas paralelas no estamos aquí entonces el tema para ti puede ser raro o para ti puede ser otra realidad que estás viviendo de tantos yoes que tienes ¿sí? entonces no lo quería hacer muy largo las personas que se hayan conectado ahora recomiendo que lo veáis porque luego si lo hago muy largo las personas no lo siguen en YouTube y me gustaría que tuvieran este mensaje para que para que lo pudieran ver y procesar por el proceso que estamos os veo el día 16 en Madrid ¿vale? que será domingo a las 10 de la mañana luego será el primer taller 5 horas de crecimiento personal y luego la conferencia de la nueva frecuencia de sus cambios en el cuerpo físico ¿vale? así que mandadme un correo a Lorena Martín coach y os pasaré toda la información para acceder hay descuentos y se coge con los dos ¿vale? un besito y ser felices chao